Ahora nos trasladamos a Valverde, donde otro accidente cobró la vida de una mujer embarazada. Momentos en que explotó el neumático de la motocicleta que conducía su esposo. De Noticias Unitev se trabajó esta información y Juan José Rodríguez nos presenta un resumen de noticias. Juan José, buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Adelante. Brevemente le presentaré varias informaciones de la provincia de Valverde. Muere joven embarazada. Madeline del Carmen Gómez Ascona perdió la vida cuando la motocicleta que conducía su esposo se le explotó un neumático cayendo ambos al pavimento. Con la goma delantera del motor que viajaba y ella voló por encima del chofer de motor. Rafael Rodríguez resultó con una pierna rota y llevado hasta el hospital regional de Mao luego de ser atropellado. Lo que pasa es que yo venía saliendo y iba muy rápido. Ah, ok. Sí. Adelante de la puerta y ¿verdad? Claro. El joven resultó con laceraciones y varios golpes en distintas partes de su cuerpo cuando la motocicleta en la que viajaba impactó con una chipeta. En otra información, Ramón Emilio Díaz Jiménez dice ser inocente de lo que se le acusa y que en ningún momento se ha propasado con la menor. Con la edad que tengo, no es que nadie mejor que nadie, pero ya soy un viejo y yo nunca he estado involucrado en asuntos de la justicia. ADP de Esperanza realizó una marcha caminata por la paz y contra todo tipo de violencia. Este ha sido un reporte especial de noticias UNITV en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias, CDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.